El nombramiento parcial del titular de la Dirección de Comunicación y Tecnologías de la Información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, pido respetuosamente levantar su mano. ¿Me permite nuevamente? Son cinco, fiscal también, perdón, fiscal, magistrado Gerardo Gallegos, son cinco. De los integrantes del órgano del gobierno, que votan a favor de este punto. Mira, yo prefiero quedar mal con el cabrón del presidente que con la secretaria. Gracias, señor Mical. No, no, no hay nada, perdón. Perdón. Mira, yo prefiero quedar mal con el cabrón del presidente que con la secretaria. Gracias, señor Mical. No, no, no hay nada, perdón. Perdón. Mira, yo prefiero quedar mal con el cabrón del presidente que con la secretaria. Perdón. Gracias, señor Mical. No, 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 no hay nada, perdón. Perdón. Mira, yo prefiero quedar mal con el cabrón del presidente que con la secretaria. Gracias, señor Mical. Perdón. Gracias, señor Mical. No, 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 no hay nada, perdón. Perdón. Mira, yo prefiero quedar mal con el cabrón del presidente que con la secretaria. Perdón. Gracias, señor Mical. No, 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 no hay nada, perdón. Perdón. ¡Gracias!